Tanto que te quites tú, tú no me quisiste, pero como el árbol, así soy contigo El perfume ancha, aunque no haya guiño, oye tú el sufrido, oye tú el mío A pesar de todo, siento que no hay guiño, pues todo el que sufre, que no se nos va a jugar Pues que no se le ama, y que no se le ama, como digo Jesús Y aquí te damos el control, a lo temprano, a lo temprano Tanto que te quites tu transmisión para mi, que no se le ama El amor, así, 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 el amor, así, así, la vida es así, así, es una vida, así de única. Gracias. y 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